mi devocional hoy viernes ánimo dios está contigo en el libro de josué capítulo 1 verso 9 dice mi mandato es sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el señor tu dios está contigo donde quiera que vayas mi esperanza está en dios y su voz me guía con julio espinos te invito a reflexionar en esto en el transitar de nuestra vida nos encontraremos en temporadas maravillosas en donde todo parece fluir en donde vemos como las promesas de dios se cumplen una tras otra empezamos a disfrutar de esos momentos especiales en los que oramos y dios obra de manera inmediata en momentos así nos sentimos plenos y seguros nos sentimos agradecidos y felices nos sentimos fuertes y capaces de lograr lo que sea nuestra fe y nuestra confianza en dios se ven fortalecidas y todo en nosotros es gozo y alegría sin embargo aunque en la vida viviremos momentos maravillosos también estos pasan pues inevitablemente pasaremos también por valle de sombras por pruebas por batallas por adversidades y desafíos y todas estas experiencias desafortunadas nos terminan dejando débiles y agobiados nos dejan el corazón desgastado y la mente nublada al pasar por momentos desafiantes en nuestra vida el dolor y el desánimo empiezan a llenarnos empezamos a experimentar frustración y nos sentimos fracasados nos llenamos de temor e incertidumbre y nos aterra pensar en cómo serán los días que vendrán hay momentos tan difíciles que nos pueden dejar una sensación de derrota y en muchas ocasiones nos damos por vencidos y decidimos dejar de pelear por aquello que deseamos o por salir de aquella situación que tanto nos afecta quiero invitarte a que pienses por un momento en aquello que ha traído desánimo decepción y frustración a tu vida quizá sea algún proyecto en el que has invertido tiempo y dinero sin ver aún el resultado que esperas puede ser también una relación con alguna persona cercana que te ha herido y te ha dejado totalmente decepcionado o puede ser quizá un desafío que en este momento atravieses que te ha dejado sin fuerzas para continuar cualquiera que sea la situación que enfrentas hoy en día claramente te sientes agobiado frustrado, frustrado, decepcionado y sin fuerzas para seguir adelante quizá también sientas rabia y amargura al sentirte fracasado posiblemente también sientas que es mejor darte por vencido y has decidido no seguir luchando más preferiste seguir estancado pues el temor que ha crecido en ti te impide avanzar hacia lo que en el fondo de tu corazón sabes que dios tiene para ti sin embargo quiero que sepas que en medio de tus fuertes emociones y de la situación que atraviesas no estás solo por esto esta poderosa palabra ha llegado hoy a tu vida para decirte que dios está contigo que él es tu descanso que no necesitas seguir luchando en tus fuerzas pues tienes a un dios todopoderoso que desea hacerlo por ti así que levántate porque dios está de tu lado y este es el día en que si lo crees con toda tu mente y todo tu corazón recibirás todo aquello que pidas en oración y verás a dios obrando poderosamente según tu necesidad por esto cierra tus ojos y en fe eleva este clamor delante de tu padre celestial oremos amado señor en este día me acerco ante tu presencia con un corazón agradecido porque no puedo negar que tu gran amor y favor ha permanecido conmigo todos los días de mi vida en este día quiero exaltarte y reconocer que tú has sido bueno y siempre has permanecido fiel en cada momento de mi vida desde que me levanto hasta cuando duermo tu presencia siempre permanece gracias porque tú siempre me atraes ante ti con lazos de amor y me ayudas a reconocer la gran necesidad que tengo de ti tu bondad y fidelidad para mí no tienen límites mi amado dios tú conoces mi vida entera y todo lo que llevo en mi corazón y sabes que me he sentido triste desanimado y sin fuerzas para continuar sabes que he dado todo de mí para lograr lo que deseaba y al no ver resultado me siento frustrado incapaz y con miedo de seguir avanzando después de haber puesto toda mi esperanza en aquello que anhelaba reconozco que he fallado porque he intentado hacer todo a mi manera y en mis fuerzas y lo único que he conseguido es llenarme de frustración dolor y desilusión hago mía las palabras del salmista que encuentro en el libro de salmos capítulo 42 verso 5 cuando dijo porque estoy desanimado porque está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi dios ahora estoy profundamente desalentado pero me acordaré de ti vuelvo a ti señor a ese único lugar donde puedo descansar tranquilo me acerco a ti que eres mi lugar seguro y la fuente de toda vida gozo fortaleza y esperanza te pido que me llenes de ti lléname de tu poder y hazme saber que a tu lado vale la pena continuar decido dejar mi desánimo a un lado y recordarme a mí mismo que tú eres mi descanso y que en tu presencia siempre puedo encontrar la fortaleza que necesito hoy he podido comprender que tu propósito para mi vida no es que yo viva desanimado sino que tú por medio de tu espíritu santo deseas darme la fortaleza que necesito para continuar renuncio a toda actitud de temor incredulidad conformismo y desánimo con la que el enemigo ha querido venir a opacar mi visión y a obstaculizar el propósito que tú mi amado dios tienes para mi vida reconozco que tu propósito para mi vida no es que yo desmaye o que deje los planes a medias sino que yo continúe hasta el final porque tú tienes un maravilloso plan para mí abro mi corazón a ti para que tu espíritu santo me llene y me transforme declaro para mi vida y lo creo con toda mi alma que aunque llegue a estar rodeado de dificultades tú me protegerás siempre y extenderás tu mano de poder para salvarme lléname más y más de ti mi amado padre sé que si permanezco en ti confiado todo lo que suceda obrará para mi beneficio y aportará para acercarme más a tu propósito en mi vida por esto renuncio a enfrentar mi vida desde la duda y el temor porque tú eres mi dios y siempre estás conmigo en el nombre de jesús amén y amén indudablemente todos en algún momento de nuestras vidas tendremos que enfrentarnos cara a cara con el desánimo ese sentimiento que nos lleva a sentirnos sin fuerzas para continuar y que el enemigo utiliza para impedirnos acercarnos al propósito que dios tiene para nuestras vidas el desánimo generalmente suele venir después de que hemos invertido nuestro tiempo y energía en algo que esperábamos que sucediera pero que jamás sucedió pues normalmente solemos poner nuestras expectativas sobre lo que debía ser y cómo tendrían que suceder las cosas pero que al darnos cuenta que no sucede vienen una cantidad de emociones como la frustración agonía ira amargura desesperación y resentimiento nos sentimos fracasados hasta el punto de culparnos a nosotros mismos y a dios por esta situación pero en este día es necesario que volvamos a poner nuestra mirada en aquel que puede fortalecernos levantarnos y obrar a nuestro favor poderosamente recordemos que dios conoce las formas y los tiempos y es justamente por esta razón que debemos en él poner toda nuestra esperanza dios obrará así que levantémonos y esperemos en él confiadamente cobremos ánimo porque él siempre irá delante de nosotros para abrirnos caminos pero también para cerrarlos cuando esto no aporte el cumplimiento de su propósito en nuestra vida querido hermano gracias por ser parte de nuestra comunidad deseamos que este mensaje haya bendecido tu vida grandemente si te gustó te invitamos a darle me gusta y no olvides también suscribirte y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos devocionales diarios recuerda que también puedes encontrarnos en facebook instagram tiktok y pinteres como mi devocional hoy te invitamos a seguirnos el link de acceso lo encontrarás en la descripción de este vídeo bendiciones adiós